¡Hola buenas! Está ahí un nuevo vídeo de Amantes Literarias Ella es Teresa, yo soy María Y hoy os traemos un mega unboxing ¡Esperamos que os guste! Y aquí llega el paquetito Por favor Además, es que cuando ves los paquetes en tu casa sin poder abrirlos Se arroja un poco bastante rápido Fuerza bruta, señores A ver Bueno Es que es una carta No sé lo que es Es una carta de Ediciones Ah, sí, cierto Estos dos libros El viaje del corazón y La mirada del cielo de Jorge Figara Es que son dos libros de Ediciones Carena Y dice La mirada del cielo Es el diálogo que mantiene este escritor con su alma El gurú Consejos y reflexiones acerca del sentido de la vida El amor, los sentimientos, la felicidad, las almas gemelas La ley de la atracción, los milagros y la sociedad en la que vivimos ¡Muy bien! Y me encanta que la letra sea así Es que tiene el tamaño ideal Sí Y este Son libros cortitos Más marca páginas Bueno, son 69 o menos artículos Sobre el sentido de la vida De la subimagina del amor La verdad de los sentimientos La verdad es que tiene muy buena pinta Ah, también hay marca páginas ¡Sí! A ver También tenemos aquí marca páginas Al que nos los he enseñado la otra La manola Por aquí Espíritu y carne Bosque adentro de José Ranao Hasta el último momento de Laura Navarro Y Método para cambiar la vida de manera inteligente Laura Carbone Pues muchísimas gracias Que nos han encantado, Londo Sí Es que de verdad Son muy bonitos Nos encantan Y bueno, aquí viene otro paquete Y como vienen las letras La verdad bastante grandes Os voy a tapar aquí un poco Que voy a tener que hacer Es súper pesado Es muy pesa Cogemos tus tijeras para sordos que no cortan No, no Puedo con fuerza gruta Creo Pero Ostras Se puede diseñar Se puede Se puede Uy, uy, uy Que me he cargado a los libros María La página Que no, que no, que no Aunque no lo parezca Lo hago con delicadeza De verdad Yo lo hago con delicadeza No Eres bruta Aaaaah Abre, abre, abre Qué bonito Párate Te lo voy a enseñar Pero abre Pero qué, qué, qué Ay, qué chulo Mirad Me encanta Y además es la trilogía entera Vamos a tener problemas para sociales Para ti De Nuria Pariente en Hoguera Qué portada más bonita Ay, no, no, ha visto algo ahí Sí Dentro La autora Me encanta Me encanta Me encanta Y dice Deseo que disfrutes de mis novelas tanto más que yo escribiéndolas Muchas gracias Y mirad aquí tenéis la segunda que es Forever Olvidar Aquí a recordar Esta es Olvidar La segunda parte Qué portadas más chulas Y la tercera O sea, primero, segundo, tercero Qué bonitas Qué chula Y todas con marca página Qué chula Sí Vamos, sí Viene con su marca página Qué graciosa Además tía, la letra de cada, lo que no ha escrito en cada libro Sí Viene con el color del libro Con el color de la portada Qué bonito Qué chulo Ay, qué bonito Y de qué vamos Bueno, leí solamente el primero Venga Una noche con mucho celebrar De la mano del torbellino de mi amiga Mati Quien se empeñara en mostrarme todo aquello que me he perdido en mis 28 años de vida Yo te enseño a ti, ¿verdad? Sí Es lo que puedes Una noche para resetear la insulsa vida que otros me han impuesto Por el que dirán y la puñetera apariencia Una noche que no recordaré con gran edad allí al amanecer Tras la cual me descubriré junto a un enigmático hombre que no vacilará en ayudarme a revivir Interesante Una noche que marcará el fin de mi aburrida vida Perfecta de niña rica, educada y estirada Y que dará el pistoletazo de salida a una alocada vida nueva Una noche, un hombre Muy chulo Pero va a haber problemas en lo de sorteo, ¿eh? Una que se quede a los tres Pues sí Bonitos, qué bonito, ¿eh? Lo diremos a ver en el... cuando nos lo hayamos leído Y muchísimas gracias Otros paquetitos El siguiente Ay Siempre le toca a los fáciles de abrir Mi amigo es complicado Mira, mira Y yo así lo... Uy, qué chulo Me encanta A ver, a ver si lo digo bien Qué bonito Y... Ella es Claudia Mi hermanita que trabaja por aquí Y pone... Inefable Otra vez tú De Tamara Galeana de Círculo Rojo La portada... Mmm... Provocativa Sí Y dice... Esta obra se habla de amor, desamor, amistad y sexo Lo hace con grandes metáforas que contagian al lector con una prosa poética Dejándonos ver todos aquellos sentimientos por los que alguna vez hemos podido experimentar El amor tiene muchas preguntas pero no olvides que la respuesta siempre serás tú Y veis qué chulo Qué bonito Tiene cortitos relatos, frasesitas Venga Sí Muchísimas gracias Es... Este... Paquetito Que lo vamos a abrir por donde María Por aquí Hombre... Trae una forma de apertura, ¿sabes? Sí... Además con un físico gracioso Mira, mira Mira Uy... No se ve nada No... Pero es que era una travesa Espérate Que esto lo abro Que esto lo abro Está ahí una espectadora ahí delante Sí... Que está mi hermanita chica mirándola Como diciendo... Oh... Qué bonito Qué bonito A ver El naranja es un color muy llamativo Qué cosa más bonita Pero es que... Esto es como un regalo de cumpleaños Sí... No se ve igual en pantalla Es que... Sí... A ver... Ahí se ve fuerte mal Pero aquí se ve fuerte bonito Sí... O sea, yo me he entendido pero bueno Ay, mira Qué chulo Qué cosa más bonita Es que se une eso como regalo Oye, qué enlazo me sirve Sí, y a mí Afer Oh... Mirad Una felpa Mirad lo que tenemos Por aquí... Bueno, primero esto Primero esto Primero esto Y ahora el libro Ay por favor, ¿qué es esto? No lo sé, pero... Dijo que me ha mandado un regalo la autora A ver... Ay, es que... No lo... Creo que es un pulsero Bueno, mientras me enseño el libro ¡Qué chulo! ¡Es un marca páginas! ¡Es un marca páginas! ¡Una pluma! ¡Qué bon... ¡Qué chulo! ¡Ay! Qué cosa más bonita Este me lo quedo yo que no tengo ninguno Así... ¿Perdona? Es... ¡Dadme un segundo! Es que... No, no, no La marca páginas me lo quedo yo porque dice ella que no lo usa pana Y ahora cuando ha venido el bonito, pues me dice... ¡Ah! Pero el bonito si lo usaría... O sea, no es que... A quien le toque el libro A quien le toque el libro Bueno, y el libro es... Sueños de Canela y Miel de... Eh... Soleil Aragonés Que es la que tenemos el libro ¡Qué portada, chula! España siglo XV Desde pequeña Nerea ha soñado con ser una gran cocinera Hará todo lo posible por cumplir sus sueños Y endulzar su vida con nuevas recetas Mientras intenta lograrlo conoce un misterioso y peculiar joven Un ángel caído del que poco a poco se enamora Un amor inalcanzable y un destino incierto Descubre la historia de esta joven cocinera Madre mía Sueña Y es además una autora noble Que habló con nosotras Y... Y la verdad es que el libro me llama muchísimo la atención Y esto me ha encantado Muchísimas gracias Es muy bonito el detalle Me encanta El próximo otro Que tiene muchas partes Ah, pero eso no pasa nada Por el libro nada más Vale, es de la editorial... DOKUSO D-O-K-U-S-O DOKUSO 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 Mua